Hola, soy Victoriano, programo desde mediados de los 70 del siglo pasado en Python desde el 1994 y jugando con Django desde 2008. Soy Tadastan Minza y hace dos años que he programado en Python porque mientras estaba en Australia un día se me ocurrió que iba a ser buena idea. Bueno, el proyecto que os presentamos hoy, COVID Warriors, ayudando a hacer PCRs, es un proyecto por el cual se ha intentado ayudar a automatizar para hacer PCRs en los hospitales de España. Pues ya en marzo de 2020 se declara la pandemia de COVID-19, pero un poco antes de eso un grupo de amigos, acompañados por Andrew Bea, se juntó para pensar y plantear qué se podía hacer para aplacar en esta pandemia, ya que ya a finales de febrero sospechaban cómo la pandemia iba a llegar y muy fuerte. Entonces se juntaron todos estos amigos y hicieron montar la organización de COVID Warriors y empezó un brainstorming por el cual surgían un montón de ideas y formas de ayudar tanto a hospitales como a otros proyectos. Entonces, en este caso, este proyecto que os explicamos, se analizó la capacidad de hacer test en los hospitales y se vio que había una escasez de test muy notoria, que todo esto era debido, por un lado, a la falta de reactivos, ya que todo el mundo estaba intentando consumir de los mismos reactivos a la vez y, por otro lado, había una escasez de personal o lo que era un requisito de esfuerzo muy grande en los hospitales para hacer todos estos test. Entonces, la manera de hacer test hoy en día es a través de robots ya programados y preparados para hacer estos test, pero que los vende una casa comercial y que esto hace que el reactivo solo pueda ser de esa casa comercial y no se puedan mezclar. Entonces, de alguna manera, el planteamiento de COVID Warriors era, habiendo conocido unos robots que eran open source y programables que servían para pipetear, ¿por qué no usar esta tecnología siendo programable para utilizar cualquiera de los reactivos disponibles en el mercado? Entonces, cuando a finales de marzo llegan estos robots a España, se distribuyen una primera ola en cuatro hospitales, Hospital Clínic y Valdebron, en Barcelona, y el Instituto Carras Tercero y Hospital de la Paz, en Madrid. Entonces, lo que nos encontramos, nada más llegar allí, fueron unas cajas gigantes de las cuales sacamos estos robots y dijimos, bueno, pues mira, pues ya tenemos cuatro y, bueno, luego sacamos otros cuatro y tenemos ocho y cada uno de ellos estaba pensado para hacer tareas muy específicas en lo que es la extracción de RNA. La primera, se cogen las mezclas de las muestras de los pacientes y se ponen en unas placas estándares en las cuales van muchas muestras a la vez. En las estaciones que llamamos las B, el plan era hacer la extracción propia del RNA, que es aislar una cadena de RNA del propio virus y en la C se prepara esta cadena de RNA con otro componente que se llama la Master Mix para poder llevar la termocicladora y sacar si esa muestra del paciente contenía ese RNA del virus y, por tanto, si era una muestra positiva. Entonces, lo primero que hicimos fue organizar una pequeña rutina diaria que el canal de comunicación principal era el Slack, tanto entre nosotros como con la empresa de Opendrons y también teníamos contacto por WhatsApp, los medios habituales, Telegram, por correo, pero también definimos que todas las noches íbamos a tener una pequeña reunión en Zoom para comentar cómo había ido el día, comentar cosas que nos habían ido sucediendo y que habíamos viendo, de forma que siempre surgían ideas nuevas y, bueno, pues entre cuatro, no solo las cuatro personas que estábamos allí de parte de COVID Warrior, sino que además todos los demás de los hospitales, todos los microbiólogos, pues todo el mundo aportaba y de alguna forma se aceleraba el proceso de programar y de calibrar y de todo. Entonces, lo primero se parte de lo que es el protocolo comercial, que al final es una receta, un libro de instrucciones, pero que de alguna manera había que estandarizar y hacerlo visual para que fuera fácil y sencillo para todos programar. Y entonces decidimos hacer estas pequeñas cajitas que veis aquí, en las cuales al final se ve lo que es el laburo, la plaga donde están las muestras y qué reactivos se le van añadiendo, cuáles se van quitando, cuánto tiempo tienen que esperar para secarse uno de los reactivos, para estar reposando, lo que era el proceso completo. Entonces, una vez se planteaba esto, con los microbiólogos también, y daban el OK y entonces cuando se puede decir, bueno, bien, pues vamos a programar. Pues una vez se programa la caloriación de los robots, que esto viene de lo que es el propio fabricante Appentrons, se decide abrir un GitHub en el cual todos íbamos aportando los códigos. De alguna manera era sencillo, todo tiene una buena trazabilidad y, bueno, pues nos pusimos a programar con unas pequeñas pautas o bases que nos dieron los americanos, en las cuales pues se define lo que es todo el proceso, tal cual, se carga un pequeño pie, se manda al robot, lo procesa y ejecuta los movimientos. El primer problema ya una vez nos pusimos a programar era que, claro, los labware, lo que eran las cajas que contienen las muestras, no para todos eran iguales, cada uno tenía de diferentes casas comerciales y lo primero iba a ser medir bien y parametrizar aquellos labware. Entonces, para eso, lo que era la aplicación de Appentrons ofrece una forma de generar estos labware con cuatro parámetros bastante sencillos de medir que se pueden hacer, se genera un JSON y es lo que lea el robot para saber la posición en la que tiene que pipetear. Y por otro lado, para ciertos labware hubo que fabricar ciertas piezas mecanizadas en aluminio que se mecanizaron a todo correr, pero aún así con una calidad excelente y se están ahora mismo usando para ello. Una vez programado, labware preparado y ya probado todo, pues primero se prueba con agua. ¿Qué ocurrió? Que con agua pues funcionaba todo muy bien, pero nos dimos cuenta que al cargar reactivos de base no acuosa, como pueden ser los disolventes orgánicos que son, como son el etanol, el seropropanol y otros tipos de reactivos, estos reactivos no se comportan como el agua y veíamos que cuando cogíamos el reactivo, pues empezaba a gotear o no se distribuía bien o hacía burbujas o al dispensar lo que era el reactivo se quedaba pegado en las paredes internas de la pipeta, bueno, un montón de cosas. Entonces nos pusimos a investigar, leer papers, preguntar gente laboratorio, técnicos, saber cómo se pipetea esto y bueno, con las explicaciones que nos dieron, al final lo que ocurría era que cuando se aspira uno de los líquidos, lo que se tiene es un pequeño émbolo, es como si fuera una jeringuilla, se genera una cámara de aire y en la cual al generarse una presión menor que la atmósfera, pues el reactivo sube. ¿Qué ocurre? Que esa cámara de aire está llena de aire y al tener un reactivo de base volátil, un disolvento orgánico, pues este líquido se empieza a evaporar hasta el momento en el que se satura la cámara de aire. ¿Qué ocurre? Que cuando se satura la cámara de aire, la presión ha aumentado más de la presión atmosférica que había dentro de la cámara de aire y empuja el reactivo hacia abajo. Y la solución que encontramos después de mucha lectura era que lo que había que hacer era impregnar lo que eran las paredes de la pipeta y generar un volumen de disolvento orgánico ya evaporado entre esa cámara de forma que para cuando en la última absorción de líquido esa cámara ya estuviera llena de ese reactivo y la presión, entonces la presión de vapor ya no afecta para generando más presión, sino que está igualada a la presión atmosférica y entonces el líquido no se cae. Ocurría que para propagar todos esos parámetros para cada uno de los reactivos, pues iba a ser muy complicado irlo haciendo con tal y como se había programado todo de forma lineal. Entonces dijimos, bueno, pues creemos unas clases y pongamos ahí dentro los parámetros para cada uno de los reactivos y luego además eso nos servía para pasárnoslas entre nosotros de forma muy sencilla y incluso compartir las funciones, ya que todas las funciones lo que iban haciendo era leer de los parámetros de la clase. Entonces ya una vez puestos hicimos un pequeño relief, un pequeño lifting a lo que eran todas las funciones y primero definimos una un pequeño diccionario para poder devaguear, que al final lo que hacía en cada uno de los diccionarios contiene lo que era el step como los que hemos dibujado, de esta forma pues si poníamos todo en false union trope solamente devagaríamos esa parte, después definíamos los reactivos a través de la clase, que además todo el mundo le iba aportando nuevas cosas, entonces era divertido, por el final las clases pues al principio empezaban con cuatro parámetros y acabaron teniendo diez. Después se definen lo que son el labware y las funciones y lo siguiente fueron los bloques de función, de ejecución. Entonces en estos bloques al final pues tienes tu bloque pues para hacer una limpieza, para absorber con una pipeta múltiple, con una pipeta single, para lo que sea. Y todo esto al final se iba haciendo por bloques y resulta de una manera muy adaptable y sencilla. El siguiente problema que nos encontramos es la entrada en producción. ¿Por qué? Pues porque todas esas muestras tienen que tener una trazabilidad, ninguna muestra puede equivocarse de lugar y estamos trabajando con 94 muestras de pacientes infecciosas en un espacio muy pequeño. Entonces lo que se hacía era al cargar lo que son las muestras en los racks del robot, se registraba un pequeño Excel, el cual luego convertía en lo que era la visión de la placa con todas sus muestras y esto luego se trasladaba a un pequeño CSV ya en el formato que necesitaba la termocicladora. El siguiente paso sería hacer una pequeña Shell en la cual se le pide al usuario que diga cuántas muestras va a meter en el robot. La propia Shell comprueba frente al Excel si el número es correcto y el número de muestras registradas es ese mismo, se registra el nombre de usuario, se le asigna un pequeño ID y una fecha en la cual se ha realizado y se le pregunta al usuario por último qué tipo de protocolo o qué reactivos va a usar. Entonces de esta forma el programa calcula qué volúmenes va a necesitar y esto lo traslada a los archivos ejecutables que se han de subir al robot. Además generaba un pequeño HTML por el cual mostraba al usuario cómo tenía que disponer el labware y lo que son las cosas que necesite el robot en cada uno de esos slots o zonas en las cuales tiene definidas para guardar sus cosas y también muestra al usuario cuántos reactivos debe poner en cada una de las celdas de los reservorios que necesita el robot para mover de un sitio a otro estos reactivos. Estamos trabajando con muestras de pacientes, por tanto para que el sistema sea adecuado en un entorno clínico es muy importante saber dónde está cada una de ellas. Por eso nos pusimos a diseñar una aplicación Django que facilitase el trabajo de seguimiento a los técnicos de los laboratorios. Tras entender el proceso que estábamos preparando con los protocolos con tres tipos de estaciones preparamos unos modelos Django con clases para los diferentes elementos involucrados los robots, los lotes de muestras, las propias muestras, los tubos, los racks. Además creamos una clase LOG para llevar registro de los movimientos y otra para los técnicos encargados de procesar los lotes de muestras con el fin de registrar quién procesa cada lote. La primera versión permitía colocar muestras de un lote cargado desde un CCV en las posiciones de un rack capturando los códigos con una pistola de códigos de barra, los códigos que vienen en los tubos de las muestras. Una vez llenos, los racks están disponibles para colocarlos en el primer robot a través de la página web. Esta primera versión simula los movimientos de las muestras que haría el protocolo ejecutado en el robot y pasan las muestras al rack de salida. Esto se repite en cada estación y así va pasando el rack de una a otra y se realiza todo el proceso. Hemos usado un código de colores que ayuda a los técnicos a colocar los racks en los robots intentando tener en cuenta el contraste necesario para las personas con problemas de visión de color. El registro muestra por dónde han pasado un determinado rack y dónde ha acabado cada muestra y se puede descargar en CCV para enviarlo a los sistemas de gestión de laboratorio. El uso nos llevó a introducir mejoras, como poder colocar muestras cuyos códigos no se hubieran cargado previamente desde un CCV, por si no lo teníamos, y a generar ficheros con el formato que espera un termociclador. En una segunda versión introdujimos la capacidad de recibir los movimientos reales del robot si en el protocolo que corre en el robot se programa un request que envía una estructura JSON con una lista de diccionarios que indican origen y destino del movimiento, el slot, la fila y la columna en el rack, tanto de origen como destino. El robot se detecta por la dirección IP. Versión 4 o versión 6, que estamos en 2020, por supuesto, robots y servidor, deben estar en la misma red local, porque si no rompemos la seguridad. Estamos trabajando en mejoras a los modelos para promover procesos que se hacen en Vue, a métodos de las clases. Una versión que se hizo para unos protocolos diferentes de pooling de muestras, nos ha demostrado que es una mejora importante del código. Muchas gracias por vuestra atención y estamos a vuestra disposición para las preguntas o comentarios que queráis hacer. Las respuestas no están garantizadas.